Personal del Programa de Promoción y Prevención en Salud de la IPS Municipal, médicos y enfermeras, junto con la Unidad Móvil de Atención, llegaron el pasado viernes hasta el barrio San Pablo de la Comuna 7 con una versión más del programa IPS en tu barrio. Toda la población residente en el sector tuvo la oportunidad de acceder a los diferentes servicios de la entidad. Los servicios son médico para consulta de alteración del joven para los pacientes de 10 a 29 años, toma de citologías para todas las mujeres, consulta de planificación familiar para las mujeres y hombres con enfermera, tamizaje visual, toma de citologías, higiene oral y vacunación. Esta es una forma diferente de llevar los programas de prevención en salud a la comunidad, facilitando su acceso a ellos. El objetivo de las jornadas es prevenir y realizar las actividades que oferta la GPS, Barrios Unidos, Codosalud, en cuanto a promoción y prevención. Muy excelente, porque hay personas que no tienen los recursos para ir hasta la IPS, entonces esto es muy beneficiario por estos lados tan lejanos. ¿A esto ayuda a la comunicación? Sí, claro. A veces no hay para el transporte y le toca a uno acudir cuando hay estas jornadas de vacunación, citología, odontología, todas esas cosas. Entonces uno aprovecha porque a veces uno no tiene con qué ir hasta la IPS. No, los exámenes de depresión y bueno, no salió bien, gracias a Dios. Y yo he estado absolutamente, tengo que ir a la respuesta de salud, a que me tengo un examen a ver cómo estoy de colesterol y... No, que me he sentido bien, pero si es muy bueno. Pues me parece muy buena la atención, sí, muy buena y que es muy importante para todos los que estamos acá en este barrio, ¿cierto? Porque así aprovechamos y venimos y nos hacemos tratar de los doctores, sí. La IPS en tu barrio continuará visitando los diferentes sectores de la ciudad descentralizando sus servicios.